¡Cuidado con los encargados del valet parking! En la colonia Condesa unos delincuentes dieron este servicio. Bien uniformados recibieron amablemente los coches de las personas que fueron a cenar a un restaurante y al salir resulta que ya no había ni valet ni coche. Buenas noches señorita. Logramos ya el retrato hablado de la persona. ¿Qué estás haciendo aquí? Viene por el auto y las llaves de su casa. Y donde no hubo sorpresas fue en el PAN. Después de meses de pre-campaña y con una votación mayoritaria de militantes y adherentes del partido Josefina Vázquez Mota ganó la candidatura de Acción Nacional a la presidencia de México. Seamos un solo equipo y los que no se podían ver ni en pintura ahora resulta que son rete amiguchos. De los siete que quedaban, de los siete que quedaban Unos en quemón los pies ya no más me quedan seis De los seis que me quedaban, de los seis que me quedaban Unos el mando de un brindo ya no más me quedan cinco De los cinco que quedaban, de los cinco que quedaban Unos el gallo de un peado ya no más me quedan cuatro La candidata dijo que el enemigo a vencer es Enrique Peña Nieto, a lo que el presidente del PRI, Pedro Joaquín Coltwell, respondió. La señora Vázquez Mota representa más de lo mismo. ¿Por qué dije ya hay cambio? A ver si las cosas cambiaron y no. Por su parte, el candidato presidencial por las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, dijo. La señora ayudó en el fraude a Calderón. ¿Qué hiciste? Ya lo valía todo, hombre. De modo que ya sabemos de qué se trata. Si te conozco, mosco. Y luego retomó su conocida frase. Que nos den por muertos. O sea, es mejor así. Bueno, pero si estoy muerto, a ver, ¿dónde está mi certificado de función? Porque si me he dado por muerto, que sea legalmente siquiera, ¿no? Y esta semana López Obrador finalmente hizo las paces con el fundador del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas. En un evento coincidieron en dejar a un lado las diferencias y proponer soluciones para el desarrollo del país. Tenemos candidato presidencial en Andrés Manuel López Obrador. ¡Venga a mis brazos, hijo! Muchas gracias, papá. Muchas gracias. Pa' mí que es el abrazo del coyote. No tarden dar la tarajada. Y es el presidente de México, Felipe Calderón, quien demostró que es bueno para el fútbol americano. Motivado por el Super Bowl, afirmó que para evitar las crisis económicas hay que seguir las reglas del juego. Ahora que viene la final del fútbol americano. ¡Seis, cinco, tres, interior veintiuno! Si sabemos que la jugada del contrario, sabemos claramente que va a ser una corrida. Tenemos que parar al corredor a como dé lugar. Lo cierto es que el presidente Calderón hizo caso a las recomendaciones del expresidente Vicente Fox. Bueno, pues ahora sí que apretar escuelas y arrear el caballo. El ganero solitario. Las mangas del chaleco y hablando del ambiente artístico, unos llegan y otros se van. Es la primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, quien recuerda los pasos setenteros. En un evento agarró ritmo y le hizo segunda a Gina Montes. Y es el gran Vicente Fernández quien anunció que este año se retira. En rueda de prensa dijo... Y yo cuando tomo una decisión en definitiva... Y cuando digo que no voy, es porque no voy, ni iré. Pero un artista debe retirarse con mucha divinidad. En el mero momento... No te vayas muchacho. Realizará una gira del adiós y así culminó su encuentro con la prensa. Pero quiero que sepan que me voy... Con dinero y sin dinero... Yo también. Hago siempre lo que quiero... Yo también. Y mi palabra es la ley... Yo también. No tengo trono ni reina... Ni nadie siempre comprenda... Pero sigo siendo el rey... ¡BRAVO! ¡BRAVO MAESTRO! ¡BRAVO!